Representan el avance en el diseño. El estudio The Others, en pleno centro de Barcelona, se dedica a convertir ideas en disruptivos proyectos de comunicación. Son expertos en diseño, branding, motion graphics y experiencias inmersivas. The Others, básicamente somos un estudio que ha ido evolucionando y ahora mismo somos una productora creativa, nos gusta definirnos dentro de este campo, en el cual trabajamos los sectores del diseño, el diseño gráfico, el branding, el mundo del motion graphics y también las experiencias inmersivas. Estamos en un contexto que todo es digital, donde todo funciona a través de pantallas, ya sea teléfonos, tablets, televisores, ordenadores y el mundo del motion graphics nos lleva a moverlo todo, desde una animación, a un anuncio, a un GIF, a una imagen, entonces nosotros somos especialistas en hacer mover las cosas dentro de cualquier contexto o entorno digital. La idea es captar la atención. De alguna manera, si tienes un diseño más plano, un flyer o una cosa más estática, piensa que venimos de un contexto impreso, que era analógico. Con toda esta revolución digital las cosas tienen sentido que se muevan y ahora toda esta necesidad de comunicar tiene que ser muy dinámica porque estamos compitiendo todo el día con muchos inputs y reclamos y si una imagen o una comunicación es estática, si la pasamos a movimiento, conseguimos conectar con el público de una manera mucho más directa. Entonces eso nos permite llegar y comunicar de una manera mucho más eficaz en cualquier necesidad de comunicación que tengan nuestros clientes o nuestros propios proyectos o lo que tengamos ahí un poco cociéndose en la producción. Actualmente los motion graphics es que están en todos los lugares. Cualquier cosa que veas que se mueva en cualquier pantalla, que tenga una intención de comunicación, esos son motion graphics de alguna manera, más allá de lo que es rodado, pero todo lo que sean gráficos en movimientos, cartelas, brandings, cualquier tipo de grafismo que ilustra, infografías, todo eso son motion graphics. Dentro del motion graphics hay muchísimas técnicas y maneras de trabajarlo desde el mundo del 2D, desde el 3D, desde el stop motion. Bueno, puedes hacerlo jugar de muchas maneras. Como siempre todo depende un poco del encargo y un poco las necesidades del cliente, el briefing y a partir de ahí pues lo trabajas de una manera o de otra. Ya te digo, nosotros utilizamos los motion graphics no sólo como el único fin para desarrollar proyectos, es una herramienta más que utilizamos para resolver las necesidades de comunicación o lo que sea de nuestro cliente. Y tanto lo enfocamos en un proyecto de museografía como un anuncio de publicidad o para una comunicación más de internet, o sea, no hay límites. Nosotros entramos sobre todo en la creatividad y esa creatividad a veces nos lleva a desarrollarlo dentro de lo que es un servicio motion graphics, un servicio de branding, un servicio de diseño, una cosa más gráfica o una experiencia. Al final, el servicio que ofrecemos es cualquier necesidad o briefing del cliente, lo trasladamos al sistema de producción que tenemos y tenemos la capacidad de ejecutar desde una necesidad primigenia donde sólo hay una intención de comunicación hasta un briefing más completo y en nuestra cadena de producción pues tenemos equipos de creatividad, equipos de dirección de arte, equipos de diseño gráfico, equipos de animación y equipos de producción. Con toda esa amalgama de gente trabajando a la vez, que es el ecosistema que tenemos dentro del estudio, tenemos la capacidad de dar salida a cualquier necesidad creativa, ya sea física, analógica, digital o experiencial. Y ahí es un campo en el que muchos clientes y muchas necesidades de proyectos se ven solventadas gracias a esta capacidad de producción que tenemos transbensal, 360. Bueno, es un poco gestionarlo dentro de esta maquinaria de producción que tenemos. Primero de todo, soy un poco la cara visible del estudio. O sea, tenemos dos caras, la cara de lo que sale de las pantallas, que es lo que hacemos, pero hay toda una parte que es más relaciones con clientes, gestión de proyectos, que al final esto es un negocio entre seres humanos, con lo cual son muchas gestiones, muchas comunicaciones, muchos intercambios para entendernos y entender bien también qué es lo que quiere el cliente, cómo hay que interpretarlo para que al final todo el equipo aquí pueda digerirlo, gestionarlo y producirlo. Con lo cual, pues la producción es un proceso muy orgánico. No es que sea complicado, pero es orgánico. Es decir, hay muchos inputs, muchas informaciones. Hay que entender no solo el briefing de un proyecto, pero también los matices que marcan los clientes. Es un negocio también en el cual hay mucha creatividad. A veces la creatividad es muy personal, con lo cual nuestra interpretación a veces no es la misma que el cliente. Entonces, importa siempre mantener este equilibrio de relaciones entre la agencia, el cliente y nosotros, que es una pirámide, un triángulo. Es orgánico, pero a veces está muy marcado. Tenemos unos procesos que están regidos por unos protocolos de producción. Es decir, el proyecto entra, una petición entra por esta parte del estudio, que sea por un mail, por una llamada. Y es ahí donde empieza todo. Es decir, entender el briefing, hacer un debriefing con el cliente. A nivel creativo, contando con Joan, que es más la cara creativa del estudio. Con Roger, que llevará más la parte técnica de lo que implica. Y yo a nivel más de gestión cliente, obviamente el presupuesto, pero también el planning, los recursos que tenemos que dedicar al proyecto para hacer una propuesta completa. O sea, una propuesta es una propuesta creativa, pero también una propuesta económica y empezar ya a plantear el desarrollo del proyecto. El cliente es súper importante. O sea, una cosa también que tenemos que hacer en el estudio es un trabajo de educación o de pedagogía, digamos. Porque al final, pues, es una experiencia. No solo es conseguir producir una pieza que corresponda a los objetivos del cliente, pero es que todo el proceso también, pues, le genera al cliente una experiencia que sea no solo óptima para sus objetivos, pero también, pues, agradable. Que haya una relación que sea constructiva entre nosotros y nosotras. Con lo cual, el cliente forma parte del proyecto. De hecho, a veces, hay etapas, estamos un poco en la cola del tren. Está después una agencia que nos contrata y después el cliente final. Siempre intentamos poder conectar con el cliente, pues, para justamente generar esta experiencia, esta relación con él o ella. Y entender bien también sus necesidades a nivel personal, pero también a nivel empresa. Entonces, sí, el cliente es súper importante en esta relación. Sí, aquí es donde pasa todo y un poco pasa en equipo. Sin el equipo esto no tiraría. La verdad es que, como te comentaba antes, somos un equipo muy diverso que tenemos varios perfiles creativos y más técnicos que nos ayudan a sacar todos los proyectos y las producciones en los cuales estamos metidos. Ahí hay muchos factores. Dar en el clavo depende también del tiempo que tengas para dar en el clavo. Entonces, muchos encargos, no es que nosotros tengamos un tiempo, nos gustaría tener un mes para sacar una idea, pero es que lo tenemos que entregar en una semana. Entonces, ahí es cuando entra la interacción entre diversos perfiles del estudio, diversos creativos, y ahí pues lo vamos sacando. Entonces, ya te digo, pues, la gran idea o la idea o simplemente la solución puede llegar en dos días, en tres semanas o en una semana. Es súper orgánico. No hay un patrón. Bueno, ahí hay que tirar o de, ¿cómo decirlo?, de experiencia, un poco eso del gato viejo, ¿no?, de alguna manera. Entonces, ahí tienes como tus recursos para poder sacar cosas que pueden llegar a funcionar en tiempos reducidos o después explosión de talento. Entonces, está bien rodearse de gente que a mí siempre me gusta decir que yo necesito que la gente que trabaje conmigo sea mucho mejor que yo, porque yo llego donde llego, pero ellos realmente es donde aportan el valor. Tengo un gran recuerdo de un proyecto que hicimos hace relativamente poco para Media Europa, ¿vale? Media Europa es como el organismo que se encarga de financiar todas las producciones audiovisuales a nivel europeo, tanto de cine, series, videojuegos, series de televisión, y un poco en ese proyecto empezó siendo una cosa pequeña y acabó siendo una cosa muy grande. Y es una tipología de proyecto que nos va muy bien al estudio. Empezamos haciendo como la identidad corporativa, que después se trasladó a la campaña de comunicación, tanto de redes sociales como más offline, y de ahí nos pidieron una experiencia que se trasladó a un museo donde desarrollamos una pieza más, ¿cómo decirlo?, más inspiracional, que trataba el core de lo que hacía Media desde un punto mucho más artístico, y después nos encargaron una experiencia inmersiva, que lo que al final acabamos desarrollando fue una experiencia de realidad virtual de unos cinco minutos, donde explicábamos de una manera súper conceptual y súper vivencial qué es Media pero desde un lugar completamente inesperado, ¿no? Entonces, ese proyecto realmente es que lo hicimos todo, todo desde el inicio hasta el final, ¿no? Y pasando por todos los campos que nosotros tocamos en el estudio, que es la creatividad, el branding, el diseño gráfico, pero después la experiencia inmersiva y los motion graphics. Este es un proyecto que le tenemos muchísimo cariño. Son proyectos que muchas veces o no tenemos la oportunidad de hacer, pero directamente los clientes no nos lo encargan, pero nosotros tenemos la necesidad de producirlo porque también disfrutamos con nuestro trabajo, ¿no? Y aquí este proyecto fue muy bonito, lo iniciamos con Gaby, que es la jefa de animación del estudio, que ella no es de... bueno, es de Venezuela, entonces vino aquí, empezó a trabajar con nosotros, pero en su experiencia en Cataluña se enamoró del catalán y nos propuso, oye, ¿por qué no hacemos un homenaje al catalán, no? Y nosotros dijimos, ostras, qué idea más bonita. Y a partir de ahí involucramos a todo el estudio, empezó siendo una cosa pequeña, más como un concepto más de pósters y de repente ahí es donde empezamos a meterle un poco esta cosa más de jugar que tenemos en el estudio y dijimos, ostras, ¿y por qué no hacemos una exposición? ¿Y por qué no hacemos que los carteles, en vez de que sean estáticos, sean en realidad aumentada? Y de repente allí generamos un mogollón de contenido, conseguimos cerrar el proyecto y bueno, pues hicimos una exposición que para nosotros fue un éxito y a partir de ahí pues tenemos proyectos de seguirla moviendo y ampliándola en varios museos, bueno, estamos hablando con gente. Lo de Cisco es el típico proyecto que nosotros no liderábamos, formamos parte de otro, de un encargo de Domestic Data Streamers, que es una gente con la que trabajamos mucho y en ese caso ellos nos encargaron como el branding y todo el tema de los motion graphics. Ahí estás metido dentro de una producción en equipo con otros estudios, otras empresas, que es un lugar que también nos sentimos súper cómodos, ¿no? Entonces ahí el reto es entender cuáles son las necesidades un poco del cliente dentro de la experiencia que se propone y cómo conectas de una manera directa con nuestro contenido, ¿no? Y ahí también hay una complejidad técnica brutal porque se mezclan nuestros equipos de creatividad y diseño y animación con los equipos más técnicos de programación y de experiencia de usuario y entonces ahí, pues bueno, hay que coordinarse mucho y la verdad es que es muy intenso, pero al final los resultados son, claro, proyectos que se salen un poco fuera de lo común. A nivel de proyectos como exposiciones internacionales donde te metes a vestir de contenidos todo un pabellón que tiene como varias experiencias de usuario y tal, la verdad es que primero hay que entender cuál es la experiencia del usuario dentro de todo el recorrido y a partir de ahí generar los contenidos ad hoc para que conecten de una manera directa y que entiendan todo lo que estás intentando comunicar, ¿no? Y ahí es donde nuestro expertise entra de una manera muy directa, no solo en la comunicación, en el diseño sino también en lo audiovisual y en la propia experiencia, ¿no? Y a partir de ahí, pues otra vez es coordinarse con diseñadores de espacio, diseñadores multimedia y nuestro propio equipo para generar todos la propia experiencia global de lo que es visitar un pabellón dentro de una expo universal que también está como muy sometida a otros contextos que, bueno, la relevancia es importante en este sentido y ahí hay que estar como muy alineados en lo que son las nuevas tecnologías, los nuevos lenguajes y un poco que todo esto fluya de una manera coherente para el usuario. A mí me encanta romper el hielo, ¿no? Llega ese encargo y a partir de ahí, pues, ostras, vamos a darle forma, no hay nada, te empiezas a involucrar, le empiezas a dar forma a cómo podría ser, qué tono, la dirección de arte, pero después lo trasladas a todos los otros equipos de dirección de arte, de diseño, de animación y a partir de ahí, cada uno tiene su proceso de disfrutarlo. Lo que pasa que después, pues siempre hay los procesos de feedback, corrección, ajustar, pero bueno, eso forma parte del proceso. Pero una vez lo has acabado, lo tienes publicado y puedes transitarlo, puedes verlo, puedes compartirlo en ese momento, pues bueno, es muy guay. Está todo por hacer. O sea, a nosotros nos gusta decir que cada año tenemos un nuevo objetivo, nos vamos reinventando, siempre estableciendo un diálogo con lo que son un poco las tendencias, un poco dónde está la tecnología en ese momento y a partir de aquí, pues ver cómo todo esto lo podemos abrazar y ver dónde nos lleva. O sea, también de alguna manera explorar y encontrar nuevos retos es una de las marcas de la casa. ¡Suscríbete al canal!